Finalmente el Tottenham y Hong Min-Song pueden respirar tranquilos porque Corea del Sur es campeón de los Juegos Asiáticos. Los Tigres de Oriente derrotaron 2-1 a Japón en tiempos extra y así evitaron que su jugador más emblemático cumpliera dos años de servicio militar. La edición 2018 de los Juegos de Asia era la última oportunidad de Son para ser exento del deber marcial. Finalmente cumplió el trámite y podrá volver al Tottenham, que estuvo a punto de perderlo durante dos temporadas. En Corea del Sur el servicio militar debe ser prestado entre los 18 y los 26 años. A partir de esa edad el gobierno obliga a cumplir el trámite a quienes no lo hayan hecho. En el caso de los deportistas de élite, pueden liberarse del proceso si cumplen con algún éxito a nivel internacional. ¿Qué es lo que ha conseguido este día? Son. El jugador del Tottenham ya tiene 26 años y en caso de haber perdido la final hubiera sido obligado a cumplir los dos años de servicio militar. Antes, Hong Min dejó ir dos trenes al no acudir a los Juegos Olímpicos del 2012, donde su selección fue bronce, ni a los Juegos Asiáticos de 2014, donde fue campeona. En los mundiales el parámetro es octavos de final, pero Corea del Sur no superó la fase de grupos en 2014 y 2018. Ediciones donde estuvo Son. La novela del futbolista surcoreano más famoso ha terminado con final feliz para él y para el Tottenham. Más noticias en msn.com. Te emocionará. Son. Hong Min a un partido de evitar el servicio militar obligatorio. Haz México. Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video siguiente. La broma de Luis Enrique Sorlin. No antes de dar lista. El seleccionador dio la lista en un video apuntando los seleccionados en una pizarra. Antes de que sucediera el asturiano hizo esta pequeña broma. Haz México. Se cumplen 28 años del día en que Jordan jugó en la ACB el 30 de agosto de 1990. Michael Jordan jugó en el Palacio de los Deportes de Barcelona en la presentación de la temporada 90-91. Haz México. Él es Alex Alcalá. El Messi mexicano Alex Alcalá es un niño de 13 años. Forma parte de la selección mexicana sub-15 y en su corta carrera ya entrenó con el FC Barcelona y el Manchester City. Haz México. Un cancelar 0-0-0-20. Configuración desactivado HD HQSD. Lo te emocionará. Son Jung Min a un partido de evitar el servicio militar obligatorio. Te emocionará. Son Jung Min a un partido de evitar el servicio militar obligatorio. Haz México. Ver más videos. Compartir. Compartir. Tweetear. Compartir. Correo que mirar próximamente la broma de Luis Enrique sobre el himno antes de dar lista. Haz México. 0-14. Se cumplen 28 años del día en que Jordan jugó en la ACB. Haz México. Una. Él es Alex Alcalá. El Messi mexicano. Haz México. 2-16. El momento en que Salah ignoró a Sergio Ramos. Haz México. 0-6. Bielsa reflexiona sobre Guardiola, Mogurinho y el estilo. Haz México. 0-52. Así son los rivales del Madrid, Roma, Xca y Victoria. Haz México. Una. 22. Así son los rivales del Barcelona, Tottenham, PSV e Inter. Haz México. Una. 31. Así son los rivales del Atlético, Dortmund, Mónaco y Brujas. Haz México. Una. 28. Así son los rivales del Valencia, IV, Man United y Anways. Haz México. Una. 35. La bofetada por la que la MLS multó a Zlatan. Haz México. 0-6. Vinicius quiere opositar al primer equipo. Golazo ante Curto. Haz México. 0-11. Esto es Federer. Ocho años del que muchos califican como el mejor punto de su historia. Haz México. 0-36. Sergio Ramos. Mejor defensa de la Champions League 2017-2018. Haz México. 0-32. Atajadas que hacen de Navas. El mejor portero de Champions. Haz México. 0-31. Te emocionará. Son Jung Min a un partido de evitar el servicio militar obligatorio Haz México 0-20. Así anunció el PSV el fichaje del Guti Haz México 1-58. Siguiente. 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 Siguiente.